¿Dónde está Vasco? Para allá abajo Dígame con esto Si quieres ver las estrellas La linda es el firmamento De la Tabasco que aquí te espera El sol ardiente La luna llena Con agua fresca La tierra vela ¿Dónde está Vasco? 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 Murmurado en ese río El inventoso es un corriente Es como el cariño mío Apasionado ardiente Porque el amor que no es que yo Se entrega siempre Con todo el bello La luna mía De a mi lado Que me despecha El amor robado Como va a esperar La luna mía Vamos a Tabasco Que Tabasco Que Tabasco es unir ¡A Tabasco! Vamos a Tabasco Que Tabasco es unir ¡Vaya! ¡Me canso, canso! Dijo un chancudo Nosotras ¡Vaya, gonna bello! ¡Vaya, gonna bello! ¡Vaya, gonna bello! A ver si nos aguantan el paso señores y señores Los invitamos a todos a cada uno de ustedes A bailar aquí En Tuspan de Rodríguez, Cajano, Veracruz A ver ese grito de las mujeres ¿Cómo gritan en Tuspan los caballeros? ¡Oh, no hay! Claro que sí, muchísimas gracias al Ayuntamiento De Tuspan de Rodríguez, Cajano, Veracruz Que representa el Jornador Juan Antonio Aguilar Mancha Presidente Municipal Muchísimas gracias a todos y cada uno de los organizadores De estos comunidades culturales A todos los que nos están, muchas gracias a todos y a todos ustedes A todos los patrocinadores, señores y señores Muchas gracias Y bueno, ven en Puerto Rico ¡Ee, ee, ee! ¡Bumbia! 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 ¡Babla! ¡Bumbia! ¡Bumbia! ¡B Suavecito Venganlo suavecito Suavecito Vengan suavecito Voy a cantar suavecito Suavecito, suavecito Para llegar a tus oídos Suavecito, suavecito Voy a decir que te quiero Y darte tanto suavecito Cuando sigues que te muero Suavecito, suavecito Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Y darte tanto suave tu amor Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Voy a decir que te quiero Y darte tanto suavecito Voy a cantar suavecito Suavecito, suavecito Quiero llegar a tus oídos Suavecito, suavecito Voy a decir que te quiero Suavecito, suavecito Oye, si no estás de muero Suavecito, suavecito Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor ¡Ay, que no es suavecito! ¡Ay, rico! ¡Suavecito, papá! ¡Vamos, venimos, señoras y señores! ¡Rico! ¡Zap, zap! ¡Ay, qué suavecito! ¡Rico! ¡Ay, que no es suavecito, papá! ¡Y baila la jubia! ¡Rico! ¡Saborcito, papá! ¡A ver, bailar con él! ¡Ay, va la comparsa sin rumbo! ¡Venga, venga! ¡Eso! ¡Y como la baila y como la goza! ¡Ay, tuzpan! ¡Maldito escalo! ¡Vera Cruz! ¡Y como la goza, señoras y señores! ¡Voy, hoy, hoy! ¡Voy, hoy, hoy, hoy! ¡Oye! 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 ¡Es el emporio musícico de América Latina, Boza Rica, Hidalgo! ¡Vera Cruz! ¡Vera Cruz! ¡Con usted! ¡Marimba Flor! ¡Dataña! ¡Maldito escala! ¡Maldito escala! ¡Maldito escala! ¡Hay saludos a toda la gente de los de la Ciudad de México que nos visitan! ¡Oye! 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 ¡ Misiones, mal resulta como toda, fue un error haberte amado, se me escapa de las manos, tu rosa de mi herido. Y le costaba de pensar, que sería mi penitencia, cuánto tiempo de llorar, fue sacada la experiencia, lejos estaba de pensar, que aún no me mordo ni era tanto, que en el estilo se rozan, y mi alma está llorando. Señoras y señores, directamente desde el informe pedroquímico de América Latina, José Joaquín, de Hidalgo Veracruz, ese es el ambientazo musical de México, el mismo joven de la marimba, LOM de Azaria.